¿Qué representa para ti el siguiente nombre? Mariano Sánchez Suárez. Me suena. ¿Es un personaje que hice? Sí, Mariano, Mariano, el de Teresa. Exactamente, claro. Bueno, a ver, acabo de mencionar que eso fue hace más de 10 años. Entonces, tuve que pensarla dos veces. Oye, pero entonces es un personaje importante, ¿no? Porque... Muy importante. Teresa, para quienes nos escuchan, me dirán si tengo razón o no. Pero se ha convertido en un clásico. Sí, eso. Este, una gran melodrama. Y este, la última telenovela que hice en México, hace como 12 años y calculo bien. ¿Qué puedo decir? Me ha dejado muchas satisfacciones saber que a la gente está con tanto cariño hacia ese personaje. Un personaje muy lindo. ¿Y regresar a las novelas en México pronto o no? No sé si pronto, pero bueno, ya pasaron más de 10 años. Estoy bus... Yo siempre busco algo que me mueva. Entonces, en estos 10 años, desafortunadamente, no ha llegado la novela correcta. Pero, por supuesto que quiero hacer otra novela, claro. Increíble. Muy bien. Siguiente pregunta. Y hablando de telenovelas, de estas tres, ¿qué protagonizaste? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Teresa? ¿Lola, érase una vez? ¿O clase 406? Bueno, las tres tienen una importancia en mi vida. Clase 406, la primera novela que hice a los 20 años. Yo venía de estudiar y nunca me imaginé ser actor. Pedro Damián me conoció ahí en el CEA. Me dijo, ¿tú quién eres? Yo le dije, me llamo Aarón. Y este, me metió a algo que no sabía que iba a ser el inicio de mi destino. Ahí descubrí mi pasión por este mundo. Lola, érase una vez también, con Pedro Damián, muchos años después. Una novela para niños que ahora veo a los jóvenes o adultos ya que vieron ese proyecto y también dejó algo muy importante. Oye, ¿y a Isa además? A Isa, fue el primer proyecto de Isa, exactamente. Y bueno, Teresa, lo que acabo de mencionar, se convirtió en un clásico. Así que las tres han sido importantes, sin duda. ¿Sigues en comunicación con Isa? No, la verdad es que desde el último día que filmamos eso, en algún momento nos cruzamos. Pero ni con ella ni con ningún compañero, desafortunadamente. Yo cuando trabajo, trabajo y nos convertimos en colegas, compañeros. Pero después uno tiene su vida y sigue adelante y cada quien toma su rumbo, ¿no? Pero bueno, tengo un cariño muy especial por cada persona con la que he convivido y tenido una relación. Las telenovelas duran mucho tiempo, entonces haces una amistad linda en cada una de ellas. Claro. Siguiente pregunta y dice así. ¿Es cierto que brincaste de un techo a un helicóptero en la grabación de una película? Es cierto. ¿Cómo fue? Y todavía no sale esa película, por cierto. Pronto va a salir en Amazon una película que filmé en Chile. Es una trilogía y sí, tal cual. ¿Necesitabas esto uno o tú dijiste yo solito? Estaban los stands ahí, pero los mandamos a dormir porque yo dije, no puede ser que lo más divertido lo van a hacer los stands. Wow. Y era uno, no quiero decir nombres exactos porque no quiero equivocarme, pero básicamente este edificio donde filmamos es un edificio icónico en Santiago de Chile. Y sí, este director hace muchas películas de acción y había mucha acción en este film. Y sí, justamente aterrizaba el helicóptero en este edificio. No aterrizaba al 100%, a unos metros de altura me tenía que subir, entrar y había una pelea ahí adentro. Bueno, ya la van a ver cuando salga. Pero sí, me encanta la acción, soy bastante ágil, digamos, y cada vez que tengo la oportunidad, bueno, más bien, seamos honestos, siempre mando a mis stands a dormir porque es más fácil hacerlo con un actor que lo puede hacer a tratar de truquear las cosas con un stand. ¿Y desde que eres papá no midas más el riesgo? ¿No te pasó eso? Siempre soy muy precavido. Sí, por supuesto que desde que soy papá lo tengo más consciente, pero inclusive en reconexión van a haber muchas cosas que dices, ¿cómo hiciste eso y por qué? Bueno, pues porque es mi instinto y porque lo hice siempre con precaución, sabiendo que voy a estar bien, pero tengo algún, no sé, es nato. Un llamado por la adrenalina. Por ejemplo, subirme a la iglesia. Nadie ha filmado eso, entonces qué lindo poder tener acceso, gracias a, nuevamente, cómo pides las cosas, de subir a la parroquia de San Miguel de Allende. Yo crecí en San Miguel de Allende, crecí viendo la parroquia pensando que se podía subir ahí. El Cristo del Cubilete, que está en Silao, otro lugar icónico también, nos fuimos hasta arriba. Aramara, que es un lugar sagrado para los wixárikas. En Nayarit, es una roca en medio del Pacífico con la Virgen de Aramara. En fin, y así en cada lugar. Son cosas que no estaban planeadas, pero que estando ahí no podía perderme la oportunidad de pedir permiso y afortunadamente... Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Sí. Seguimos aquí. Oye, y en cuanto a este tipo de situaciones en el set, que hagas tú tus propios stunts, aún cuando, pues digamos, tienen al departamento de stunts ahí preparado, ¿cómo sucede esa decisión en el set? O sea, llegas con el director y dices, oye, creo que yo lo podría hacer. Sí. ¿En qué momento tocas el tema? Tal cual. Obviamente que las producciones tienen que protegerse, ¿no? Y no quiero sonar... Pues se puede decir. Sí, ya, ya. Pero yo soy una persona muy ágil, físicamente soy ágil. Entonces los mismos stunts, hey, Aaron, otra vez tú, ¿no? O sea, tengo relación con stunts de hace mucho tiempo. Y si no puedo hacer algo, ellos me lo explican y muy probablemente lo puedo agarrar. Tengo muchas anécdotas de eso y ellos están ahí, obviamente, para cualquier cosa, si se necesita. Ellos también están felices de ver a alguien que lo puede hacer, ¿no? Entonces es lindo poder... Como actor yo siempre he pensado que si eres ágil, no nada más físicamente, mentalmente, y en todo, es una... ¿Cómo se dice? Un asset, un plus a ser actor. Mientras más ágil seas, más vas a poder interpretar diferentes personajes. De acuerdo. Ok, siguiente pregunta súper trascendental para Aaron Díaz. Aquí con nosotros en Reconexión México, que ya podemos ver a través de VIX. ¿Cuál ha sido el sitio de la República Mexicana que más te impactó o que más te sorprendió? ¿De manera positiva o negativa? Sí, yo creo que serían los estados que menos conocía. Coahuila, por ejemplo, me impactó. No sabía que había tanta belleza en Coahuila. Estuvimos ahí con los indios Kikapú, en Musquis, Coahuila, que son nativos americanos. Es una... están en extinción, básicamente. Y el mensaje de ellos es que quieren seguir enseñándole a sus generaciones la lengua y sus tradiciones, sus formas. Ellos son muy cerrados, por ejemplo, no sé si cerrados sea la palabra. Sí, son muy... Sí, reservados de sus tradiciones. Reservados. Entonces, no sabíamos si íbamos a poder convivir con ellos. Y nuevamente, pidiendo las cosas bien, se te abren las puertas. Fue un proceso para que ellos entendieran que yo estaba ahí con respeto para mostrar lo que ellos quisieran. Y terminé... no quiero contar de más, lo van a ver en Reconexión, pero terminé pudiendo cabalgar con el jefe espiritual de ellos. Y eso es algo hermoso que también yo creo que pocas veces se ha visto. Y, por ejemplo, Tlaxcala. Tlaxcala, que todo el mundo lo agarra de broma porque es el estado más pequeño. La historia que hay ahí y el interés de ellos por saber que los tlaxcaltecas sí existen y que no son traidores, porque todo el mundo piensa que se aliaron con los españoles y no. Cuando ves la historia, pues, sentido común. Los aztecas los traían a trancasos y cuando vieron estos señores que parecían extraterrestres con caballos que nunca habían visto y dijeron, vamos hacia allá, dijeron, te enseñamos cómo llegar, ¿no? Es como el sentido común. Y así muchas cosas. Cada estado, mientras menos conocí el estado, más me sorprendió. ¿Y la comida? La comida es... no sabía ni por dónde empezar. Para cada lugar al que fuimos. Pero así tu favorita, favorita. O que te volvió la cabeza si dijiste, wow. Imposible. Pero, por ejemplo, en el primer capítulo, que es Guanajuato, fuimos a visitar a una señora que se llama Consuelito Venancio. Ella es otomí y tiene la... todavía mantiene esta tradición de cocinar de esa forma. No nada más la comida, sino la... el corazón y las enseñanzas que nos dio. Es algo hermoso que todo el mundo me escribe enamorado de ella. Fuimos a verla, arrancamos otra vez un tour de promoción y la primera que queríamos ir a ver es ella. Y nos recibió en domingo, que es un día sagrado también para ellos, nos recibió con los brazos abiertos. Vimos el episodio con ella, estaba feliz. Y así cada lugar. La comida es una parte importantísima de México, como sabemos. Y los pueblos originarios tienen tesoros escondidos que necesitamos descubrir.